El siguiente programa ha sido distinguido con el premio ETER 2012, Música en Radio. Desde el primero dijimos que tenía que ser distinto al anterior y es como la pauta la hemos mantenido disco a disco, pero en este sentimos, como la habladora hablando en serio, la desobligación de darle un carácter desde la formación. El primer disco éramos nosotros y una computadora con dos invitados y alguna sobregrabación. El segundo fue nosotros con una banda, con acompañantes, con Marcelita Pedretti y Fernando Resc. Y este tercero es nosotros con un montón de gente distinta para cada banda. Por ahí en la formación sí es la idea, al final después terminamos viendo que sí, que lejos de decirlo, que esa cita, el disco termina siendo conceptual desde ese punto, que sean todos temas sueltos dentro de un mismo disco. ¡Suscríbete al canal! Hacemos tangos y canciones de humor triste. El humor triste es el humor que no hace reír. Somos cancioneros, gente que escuchó rock nacional, rock sinfónico, música brasilera, jazz, y un día empezamos a hacer tango en chiste. Y de ahí después se volvió poniendo más serio. Bueno, tratamos de hacer la música en serio y la letra también, pero suena chiste a veces. Te pido por favor, no insistas, no gastes tu bala de plata en mí, insisto, por favor, no insistas, cortemos que me quiero ir a dormir. ¿Qué sé yo? El Llama siempre dice, lo cito a él y está acá para decirlo de nuevo, pero... Cítalo. Bueno, sí, querés. Como decía, el Llama... ¿El Llama es Carlos Zenín? Sí, claro, exactamente. El Llama, ok. Este, él tiene la teoría que los tangos más trágicos y de inspiración más lograda de la década de 40, Homero, Virgilio, este... Tangos como Veste, Nostalgia. Dice que para él, que cree que los tipos cuando lo estaban escribiendo, lo hacían en joda, que no puede ser que esa tragedia se la creyera. Se estaban cagando. Se estaban cagando, y ahora, boludo, ahora, se le van a las minas. Sí, sí, sí. Y puede haber una forma de catarsis también. Creo que además después se escabeaban, se iban de joda, se quedaban en la casa de deprimidos. No creo. No hay ninguno que se suicidó de los que escribían. Y después con ese tango la ponían, no sé. Claro. El culo que sí. Entonces, viste, basta. Y bueno, hay toda una cosa de que cierto tipo de tango ya está escrito y ya está hecho y está genial, que siga sobreviviendo e iluminando ciertos caminos, pero a nosotros nos da el cuero para otra cosa, con total libertad, ¿no? Ahora bien, pero estaban diciendo, ¿ustedes han conseguido muchachas, en el caso de que les gusten las mujeres, a través de la música? Muy poca. Muy poca. Bueno. Bueno. Bueno, adentro. Mirá que bien, qué lindo. Qué lindo, que sos fiel. Ese es un mensaje buenísimo. Es firmo abajo. Vamos todavía. Al mostrar la música se está mostrando uno también. Claro. Entonces quiere ver qué es lo que muestra también de sí mismo, de su personalidad, de su gusto. Voy a pasar el tema que a mí me gustaría escuchar del otro lado y tener la posibilidad de ser el que lo vas a poner vos. Vamos a arrancar con un tema que es de divididos. Ajá. Basta fuerte. Chacarera de la Veloreado, previa presentación de Gustavo Cuchileguizamón. Y también tenía ganas de mostrar como buena banda independiente y como conozco el contexto en el que estoy buceando algo de música también independiente, ¿no? Y que no tenga tanta llegada. Entonces dije, ¿qué traigo? Viceversa, Cosimodo, Me gusta Astillero, pero qué voy a venir a pasar eso acá donde ya... Donde se pasa, ¿no? Donde vienen pasando eso, eso lo voy a pasar a los 2x4, tal vez. Así que voy a pasar una banda que me encanta, de gente que además son muy querible, muy querida por mí, de Toulouse. Es un tema que es... La banda se llama Toulouse. La banda se llama Toulouse. El tema se llama Regreso al Círculo Vital. Así que, viste, son un montón de cosas que pasan por el under y no siempre tenemos la posibilidad, más bien dicho, nunca tenemos la posibilidad de escuchar a Toulouse. Muy bien, la recitación, papá. La luz del día nos quema, los hombres lo celebran, se muestran, escuchan su voz. La luz del día nos quema, los hombres lo celebran, se muestran, 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 se mu